En muchos ámbitos de los que aquí ya están tocando, la periodista que ha hablado al inicio para introducir este debate o este tema ya ha comentado las derivadas médicas y clínicas que puede tener, aquí ahora estamos hablando de plano jurídico y yo diría que, vamos a ver, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque sea justa. Es justa esta norma, justa en el entendido que, por ejemplo, protege a los menores, como ustedes están diciendo, pues por los informes de psicólogos, psiquiatras, por todo lo que estamos ahora debatiendo, no parece que se queden protegidos los menores de 16 años en el plano médico, porque pueden causarle esos ataques o cuadros de ansiedad tan graves que les lleven directamente a ser hospitalizados. En el plano jurídico esta ley es justa, pues mire, como tiene un componente ideológico antes que jurídico, el problema hay que pueden darse las situaciones que ustedes han apuntado y alguna que yo apunto ahora. ¿Qué ocurre ahora? Y las feministas incluso ya lo están apuntando. Cuando hay un presunto autor sobre un delito de otra ley, por cierto, también de ideología, como es la ley de violencia sobre la mujer, y se cambia de sexo. Bueno, pues ya hay feministas que han puesto el grito en el cielo diciendo que, ojo, cuidado, porque a ver si ahora que va a ser mujer en vez de hombre ya no puede ser juzgado bajo esa ley, que por cierto también es una ley, desde mi punto de vista, injusta, en el sentido que aunque sea de una discriminación positiva, que es legal en España, pero que deja desprotegidos o indiferencia, indiferencias legales a otros colectivos como puedan ser los hombres. Por tanto, legislación...